¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? Esa gentucilla buena. Pues nada, vamos con otro deck profile para BT24 que creo que se ha salvado bastante, que ahora se puede jugar, puedes ir a muerte a cara perro y eso me gusta muchísimo. Hoy os presento a BrolyBR Rojo, el señor de las toñas. El único deck rojo hand control que encima te hace crítico, es increíble, me parece muy bueno. Y las toñas vuelan por todo lo alto. Así que nada, vamos con ello. Espera, espera, espera. Antes de nada decir que hay un regional en Sevilla de Fusions el 25 de mayo. Organizado por Montalfanco, por el patrón. Así que espero veros a todos, tenéis el link por debajo. Nos vemos allí, ¿eh? Pues nada, por aquí estamos ya con el deck. Es Broly, BrolyBR, es una locura. Rojo, ¿vale? Tiene el activate main en su lado no awaken. Que una vez por turno añades una carta de tu vida a tu mano y gana crítico. Ya empiezas desde el principio dando duro. Después tiene otra activate main que añades una red extra card de coste 1 desde tu deck a tu mano. Te puedes buscar el perfecto Explosive Dance. Perfectísimo. Y ahora con el nuevo Mujigan viene bastante bien para buscar el Bampa. Muy bueno. Y te lo quedas en la mano, me parece increíble. Me parece increíble. Muy bueno. Después el awaken se hace con 4 menos vidas y te pone 2 energías en activo. Cuando está en el lado awaken, ¿qué pasa? Que si tienes un red BrolyBR, gana crítico. Muy bueno. Cuando esta carta ataca, encima roba y le daban 5000 para la batalla. Es un 20.000. Crítico, una locura. Después eliges una carta de tu mano, la descartas. Y cuando uno de tu BrolyBR es removido del Bachelaria por una oponente skill o KO, eliges hasta un BrolyBR de coste 4 en tu mano y lo juegas. Puede ser de coste 4, puede ser de coste 3, puede ser de coste 1. Tranquilos, que podemos jugar el que queramos. El que queramos. Bastante bueno para mantener la cadena viva. Así que este es el líder. Este es el líder que es bastante bueno. Y vamos a ver qué llevamos. A ver, podemos cambiar esto. Esto se puede cambiar. Yo lo llevo así, lo estoy probando en 2 y 4. 2 del normal, ¿vale? Que tiene el swap de 3, gratis. Si tienes una BR, gana 11.000, que es un 15.000. Cuando esta carta es jugada, no puedes jugar más copias de esta carta durante el turno. ¿Qué pasa? Que llevamos dos cartas diferentes que hacen básicamente lo mismo. Esta es la promo que hemos querido todos en su tiempo. Pues aquí está. Tiene el swap de 3 gratis. A sacar el coste 3. Cuando esta carta es jugada, no puedes jugar otra de estas durante el turno. Y si pones una carta de tu vida en el drop, cuando esta carta es jugada, puedes jugar un va desde el deck. Bastante, bastante increíble. Muy, muy bueno. Nos buscamos piezas, ¿vale? Así que ya tendríamos una va, que es esta, si no, esta si no me equivoco, ¿vale? Nos sacaríamos a la va del deck. ¿Qué pasa? Que esta, lo que hace es que cuando se juega, puedes buscar un broly de coste 5 desde el deck y te lo añades a la mano. Es increíble. Ya estás filtrando un montón. Vale, vamos con el de 3, que es este, que tiene Servant, es decir, no es un 9000, es un 19000, que no se puede poner en activo. Muy bueno. Tiene el swap al de 4 por 1. Totalmente worth it. Y después, cuando lo juegas, puedes elegir un paraguas de coste 1 y jugarlo. Un paraguas BR, que es este que hemos visto antes. ¿Y qué pasa? Que este tiene unit, tiene overlord, muy importante para meter al observant debajo. Sobre todo para poder hacer el broly de coste 3, el promo, que después lo veremos. Que ahora os lo voy a enseñar. Puedes hacer la primera activate y después hacer overlord con este y no dárselo al líder, que es bastante bueno. Después, cuando esta carta es jugada, elige, o sea, mira 5 de tu deck, te puedes quedar un broly BR o una unison de coste 1 a tu mano. Es decir, da igual el broly BR que sea, te lo quedas en la mano. Increíble. Increíble. Vamos con el de 3, que también podemos sacar por aquí, que tiene crítico, tiene Servant, tiene el activate main, que si tiene 2 o más de energía lo puedes jugar por 1. Muy bueno. Este no es de cadena, pero es un 25000 crítico, que hace mucho daño. Que cuando sale puedes elegir cualquiera de las dos habilidades y si tenemos el paraguas en juego no hace falta que usemos la segunda habilidad. Usamos la primera y elegimos un opon en battle card de 15000 o menos y le hacemos caos. Me parece increíble. Después, el de coste 4, el más importante de todos, ¿vale? Este tiene swap al de 5, tiene Servant también, es decir, sería un 20000. Y si tu líder es rojo, cuando esta carta es jugada, eliges una unison, ¿vale? Todos van a tener esta habilidad. Eliges una unison, le das un marker y haces que el oponente elija una carta de su mano y se la envía al warp. Y esa carta la va a recuperar al final de su próximo turno. Es decir, no el este, sino cuando termine su turno lo va a recuperar a la mano. Así que ya le estás haciendo hand control. ¿Qué pasa? Que ahora sacamos al de 5. El de 5, ¿qué pasa? Que es crítico, 30000, que es un ostión muy bueno. Tiene swap al de 6 y tiene 4 más energías, puedes sacar al de coste 6. Bastante bueno. Y después tiene la misma habilidad, que le das un marker y eliges tu rival una carta de su mano y la pone en el warp y la recupera al final de su siguiente turno. ¿Qué pasa? Que ahora está la nueva también, que es el de coste 5. Que esta es una promo, que si tienes 3 o más energías, y no puedes jugar battle card con 40.000 de poder o más por el turno, haces swap a un mono red broly de coste 6. ¿Qué pasa? Que cuando esta carta es jugada, pones una broly BR, líder, en activo. Es decir, puedes volver a pegar de crítico en el líder. Y como gana más 5.000 para la batalla, genial, y puedes volver a hacer el auto, es increíble. ¿Vale? Y encima le haces a una battle card del oponente menos 10.000. Me parece muy buena. ¿Qué posibilita sacar la secreta? Sí, pero bueno. Después tenemos al de 6, que es el bueno, que sale, tiene unique, no puedes tener más de uno en campo. Tiene crítico, doble strike y si tu líderes rojo, cuando esta carta es jugada, eliges hasta una red unison, le añades 2 markers. Y después tu oponente, eliges hasta 3 cartas de la mano y las mandas al ward. Y las recuperaré al final del siguiente turno. Es increíble, ya las está quitando. 1 por esta y 3 por esto son 4, que seguramente lo saques en el mismo turno. Y este ya te digo yo que a lo mejor no lo sacas en el mismo turno. Pero estos dos seguro que sí. Ya son 4 cartitas. Es increíble, increíble. Vale, vamos a ver la secretita que llevamos, que es la del broly SS4. En este deck pueden entrar muchas, pero es que esta es la mejor, porque te baneas al de 6, te puedes sacar otro de 6. Volver a quitar 3 cartas de la mano al warp y ya estarías quitando 7 en el mismo turno. Es una locura. Vale, tiene ultimate, barrier, doble strike. Y eliges un mono saiyan con un poder original de 35.000 de poder. Y la pones en el drop area, juegas esta carta y eliges un mono red leader y le das más 10.000 hasta el principio de tu próximo turno. Así que te da más 10.000 en defensa. Es muy bueno. Y encima tiene el permanente que todas las cartas lo pone en líder area, del battle area. Y del combo area dan menos 5.000 de poder, menos 5.000 de combo. Es decir, si te hace un 5.000, no va a ser un 5.000, es un 0. No puede combar. O sea, puede combar, pero no se sumaría al poder. Así que bastante bien. Y los super combos son de 5.000. O sea, es que me parece increíble. Me parece muy muy buena esta secreta. Hemos visto estos dos. Vamos a ver esta con errata, que es el planet Bampa. Que ahora solo puedes jugarlo cuando no haya battle cards en juego. Turno 1 si no es turbo energía, claramente. Si tu líder es rojo, Broly BR. Añades una carta de tu vida a tu mano. Miras 7 y juegas o un Broly o un Paragus o un Baugh o un Golemite. De 5.000 de poder o menos. Y si juegas una carta, eliges una carta de tu mano y la descartas. Así que esto es solo circunstancial para turno 1. Para usar con la habilidad. Si no te ha tocado ninguno de los Brolys pequeñitos, ya tienes también ahí para poder conseguir. Vale, después, ¿qué tenemos en Super Combo de Raditz? Que ya sabéis lo que hace. Ya lo he dicho en el vídeo anterior del Gohan. Que si no lo habéis visto, ir a verlo porque es bastante bueno. Después, 2 Imposive Presence. Porque sí, me parece que es muy bueno para defender. Le hacen menos 10.000 y después 5.000 a cada carta que ataque. Explosive Dance 4, por supuesto. Porque si no tienes el Bampa, vas a tener el Z ahí en campo sí o sí. Muy bueno para defender. Te dejas una energía abierta y te olvidas. Después, 2 Testing Deposition. Claramente, claramente Testing Deposition para llegar a las vidas que necesitamos. Y, por último, un Over Rim, que es el de el SS3 de Son Goku. Over Rim, Critical, Double Strike, 20.000. Combamos a este sí, le combamos cositas y metemos mucha, mucha presión al rival. Y hasta aquí este deck. Vamos con el Z deck, ¿vale? Lo primero que hay que ver, te ha dado la vuelta. Claramente, 2 Rush Attack. ¿Por qué? Porque sigues combando desde el Drop y sigues matando cosas haciendo menos 15.000. Si tienes 4 más Z Energy, le pones en activo, gana Doble Strike, más 10.000 y Barrier. Me parece un cartonazo para todos los decks rojos. Juego un Son Goku. ¿Por qué? Porque cuando lo juegas, te pones uno del Drop debajo de él. Gana Barrier para el turno y encima le puedes quitar una vida. Le puedes quitar una vida, es bastante bueno. El segundo no lo podemos usar, pero le quitamos una vida. De 4 le bajamos a 3. Es un Doble Strike. Con todo lo que tenemos en mesa, le metemos muchísima presión al rival. Uno, circunstancial. Después tenemos esto por si no sale el Bampa, para poder usar el Explosive Dance. Bastante bueno, ya sabéis todos cómo se utiliza. No lo voy a contar otra vez. Un Final Kamehameha. ¿Por qué? Lo he visto muchos en muchos profiles que he mirado aquí en DBS decks. Que lo llevaban y me puse a leerlo y me parece interesante. Porque cuando una Battle Card de coste 6 está atacando y pones una Z Energy en el Drop y remueves esta carta. Eliges una opone Battle Card, la mandas al Warp, ya estás haciendo control de mesa. Bastante bueno. Si no, eliges esa carta atacante, le das más 10.000, ¿vale? Es decir, puedes hacerlo con el de 6, puedes hacerlo con el Over Rim crítico que ya ganaría 30.000. Le das más 10.000. Y si tienes 4 más energías, al final de la batalla puedes jugar un Son Goku o un Vegetta. El negro de coste 1 desde el Drop. No lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Pero está bastante bien para darle más 10.000. Tener una Z extra me parece increíble. Después, esto por si necesitamos, picamos una vida. Sacamos el Vegetilla. Nos quitamos una vida, nos quedamos en 4. Hacemos el Awakened. Ganamos 2 energías. Y a seguir haciendo la chamba. Y encima, ciclando más. Porque pones una en el botón, coges una vida y robas otra. Así que, top. Y por último, circunstancial. Donde lo asaya, me gusta mucho este pedazo de Unison. Y lo voy a meter siempre uno en todo. En todo lo de rojo, por si acaso. Por si acaso. Da igual. Da igual. Y encima puedes seguir combando desde el este. Cuando uno de los jugadores ataque, pues tú coges una Battle Car, la combas y ya está. Lo puedes poner activo. Es otro ataque más. Y le estás barriendo mesa. Puedes barrerle en la mesa entera. Y encima darle 5.000 a cualquiera de tus cartas. Es increíble este cartonazo. Así que nada, chicos. Por aquí, este pedazo de deck que tenía muchas ganas de hacer. Lo he llevado tanto hacia atrás. Porque estaba esperando las cartas de Rafa. Que me tienen que llegar en esta semana. Ya sabéis que si queréis algo de Rafa, de montalfan.com. Meteros y poned el código BUBIÑO11. Que tenéis un descuento muy, muy suculento. Así que nada, chicos. Hasta aquí este deck profile. La semana que viene habrá más. No sé qué subiré. Seguramente algo azul. Seguramente Tapión. Tapión. Que lo tengo. Que también me va a enviar las cartas que me faltan. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y sobre todo, si vais a Sevilla. Nos vemos por allí en Fusions. Adiós, chavales.